¡Se ha quedado embarazados! Una prima mía lejana, el médico comentaba, vaya cosita más rara, yo es que tengo mucho ojo, lo hago con el pavo rojo. ¿Por qué yo te uso en la tele? ¿Qué? Así no hay peligro. ¿Estefanía? ¿Y yo? ¿Y Characla? ¿Cuándo estás mala? Tú también cobulas, y aunque no creas, también se fecunda. Doctor, ya en serio, dígamelo pa' que yo lo entienda. ¡Estás preñada por un collazo en toda regla! ¡Súbete amiga leo un corazón que yo te cantuna copla, te juro te vuelvo medio loca, te vuelvo loca, sana razón! Y al sentir que ya llego a mi tierra, la sangre se me envenena, y mi música se convierte en carnaval. Estoy como el pepe el gordo, estoy como el pepe el gordo, no que fue en la treinta y ocho. De canto y al emigrante, manejo un carnet de socio, la nevera con cantao, tengo al niño esmateao. El pobre Chupalotano, ¿qué? Yo ya me zampao. Como siga comiendo, este año tampoco te pongo los palos. ¡Yo! ¡Al final te coger todo! Me he propuesto hacer una dieta, comprarme ropa como los paletas, que al Frank es pobre cuando le di de lo que yo andaba. ¡Súbete amiga leo un corazón que yo te canto una copla, te juro te vuelvo medio loca, te vuelvo loca, sana razón! Y al sentir que ya llego a mi tierra, la sangre se me envenena, y mi música se convierte en carnaval. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cantar un paso doblito... ¡Gracias! 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 Y que las cañas que tenemos ahí atrás no es la palmera de la borriquita tampoco, eh! Total, que venimos de marineros y que nosotros no traficábamos con papas ni nada de eso, ¿vale? Nosotros traíamos musiquitas y aquí las mezclábamos, ¿vale? Pero no con el Borca Rubio ni nada de eso. No... Está ahí, eh. Está ahí. ¿Dónde está el Borca ahí? Total, no es que me ha dicho yo ni decir, me di algo del Borja Rubio, me lo decía. Total, Quillo, ¿yo qué es? Que me hice más. Las fotos son del barato, porque es que era ahí el viernes. Está poco de cardillo o onda más de buena. La verdad. Total, Quillo y... Total, total. Total y total. Eso es de total. Es que, mira, yo me hice una cosa ya aquí. Ya, ya vine por el serio. Ah, no sé. Escribe algo a la presentadora. Escribe algo a la presentadora. La presentadora se presenta aquí y me está de sirenita. Que tenía que ver de un lenguadito, de un soquito con papas. Total. Una carta. De un... ¿Ahora está dentro yo aquí en la esquina? Piñera Blargo. Piñera Blargo. Y como él me lo ha escrito a mí también, ¿no? No, tú te lo inventas. La presentadora es un folio. Total. Que espero que os estéis gustando este retito que estamos haciendo. Que somos el galeón de las coplas. Que venimos de marinero. Que venimos montando un barco. Que para allá y que para acá... Que... Había un barco aparcado ahí abajo en la Molina. Le hemos dado por detrás, por si alguno de ustedes que... ... ... ¿Vale? ¡Ah! Y ya no hablo más. A lo que iba. Queremos darle también las gracias a Antonia por hacernos este pedazo de disfraz. ¡El tiempo es el récord, eh! ¡Antonia Costurera! ¡Antonia Costurera! ¡Antonia Costurera! ¡Antonia Costurera! ¡Antonia Costurera! ¡Antonia Costurera! Ya está que al final me pega, que me ha dicho que no diga una de ella. Total. Muchas gracias, eh. Venga, a verlo. ¡Vale, saluda! ¡Al그나, optimno! ¡Gracias! ¡Vale, que bueno Por otra vez! ¡Arza! ¡Bloc! ¡Se...? ¡El 69 y En Podemos! ¡El Pejo y al Podemos! El PSOE y el Podemos Ya se dieron el sinfiero Iglesia llevaba un traje El chanché muy malo pero Le cantaron en la puerta Cuando firmaron el pastor Creo que le cantó el Johnny Un temita guapo Tú sabes cuánto te quiero Johnny, es alantla Lleves en y que es un tío sensato Haga lo posible porque dure el pasto Es imposible que lo separe No hay quien pueda Te separarlo porque su amor pasa sobre rueda Su cuenta amiga de un corazón que yo Te canto una copa, te juro Te vuelvo medio loca, te vuelvo loca Y al sentir que ya llego a mi tierra La sangre se me envelerá Y mi música se convierte en carnaval Yo me llamo Johnny Díaz Yo me llamo Johnny Díaz Vivo en el Mataere Yo soy un tío elegante No suelo vestir ortero ¡Es primada! Canto en boda y comuniones El niño me vuelve a regalo Solo ligo con pibones Yo solo busco una tía Que esté en condiciones Yo soy amigo de todos mis amigos Inteligente y muy atractivo Y cuando canto ya lo sé Soy un fascinazo De que al cara O tu boca eres un mamarraso Y una amiga de un corazón Que yo te canto una copa Te juro que te vuelvo medio loca Te vuelvo loca Hasta la razón Y al sentir que ya llego a mi tierra La sangre se me envelerá Y mi música se convierte en carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! Es que yo estoy hoy para darle las gracias a todo el mundo Total Total Queríamos darle las gracias a nuestro autor Que es Antonio Antonio no hoja Es que tengo un lío de Antonio Porque la costura es Antonio El autor Antonio El que no es por ello Antonio Y yo Piñero Piñero Y yo Antonio Total Queríamos que estuviera aquí Porque queríamos tener un detallito con él Antes de cantar su último paso doble Que Antonio Que en especial antes que suba Espera Antonio un momentito Antonio Y yo Antonio Es Salanca Otra vez Otra vez Una, dos y tres Antonio Es Salanca Esto se le regula Antonio Es Salanca Lo difícil no es Yo estoy con un peco en total Que si lleguemos La R La R Total Antonio Es Salanca Una, dos y tres Antonio Es Salanca Antonio Un aplauso Bueno, ahora se le va a estar a aplaudirlo cuando suba aquí Se va a cantar con tu plé Que este paso doble Se lo propusimos a él Y lo ha hecho con todo el cariño Y con traducción A todas las mujeres De cada uno de nosotros Por aguantarnos Los cuatro meses de ensayo Y todo, ¿vale? Va por todas las mujeres de nosotros Y si alguno se las hay que dedicar a la novia Es para ti Antonio Antonio, sube, por favor Antonio, hijo Antonio ¿Me va? Antonio La cabera, Antonio El acta, Antonio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Antonio Antonio, tú tienes que decir algo hasta este Este hombre es el culpable que estemos aquí Bueno, hay un montón de culpables Pero este, ¿qué más? Que lo hemos subido porque él estaba diciéndome en el camerino Tú veme que yo tengo que cantar A 40 Te dijiste algo de esto, ¿no? Te voy a cantar la que tú quieras Aíra, te están dando el tono Ahora canto yo después por eso Ah, vale En el albahaca, ¿no? Vamos a cantarlo ahora Total Que queremos agradecerle por el trabajo que ha hecho en muy poco tiempo Y queríamos tener un detalle que me que es Una guitarrita como la que llevamos nosotros en el discurso Aunque para él no es una guitarrita, es más que Lele A que tú la tengas de recuerdo de estos marineros A que tú la tengas de recuerdo de estos marineros A que tú la tengas de recuerdo de estos marineros Nació en mi garganta, en el flujo mujer, que en mi corazón por fin me asciende. De este cante se trago a la llave, que emana mi corazón. Y en tu triunfo, moldeaste la estirpe con que se forzó. En la saeda, buscaste refugio donde irá a llorar. Tus madrugadas son mi eterno febrero. Y las actudias al saber que en ti venezolos. Pantos que a martinete, convierte en soleá. Que bajo las estrellas te corteja entre sus brazos. Obrigándote siempre a ser su amante carnaval. De tu presión a seguir ya, fue amamantando a la poesía. Por la que el verbo valió estos versos centrales. Ni a mí, ni a mí, ni a mí. Te compado una burería, mi niña. De la sacrificio de la resistencia, sin importarte que yo tu nombre nunca proclare. A ver al ojo a tu viento. En la esencia de tu sangre, el compás de un tres por cuatro. El que flota al paso doble, voy a flor ante mis labios. Carantiendo el sacrificio, yo mi honga, de tus besos por febrero. Que la lujuria en carnaval, el castellillo de mujer con su veleno y su disfraz. En su locura te envolvió, la emplacor de ser y la gran. En su locura te envolvió, la emplacor de ser y la gran. Y, cómo no, darle las gracias a los compañeros que siempre apuestan por uno y hasta el final siempre con uno. Gracias. Estudió en la calle. Qué bacana. También animo a que el candado de arco esté siempre vivo. Que animemos cuando vayamos a cruzar un grupo que crucemos de verdad porque hay muchos meses en fallo, y mucho trabajo, mucho sacrificio. Una vez como me enrollo me voy a tener que cortar. Y también darle las gracias a las familiares. A las parejas de cada uno y a los familiares. Que en verdad son las que aguantan nuestra locura. Esto es un veneno y las compañeras de nosotros y los familiares son los que nos aguantan cada noche que nos vamos allá. Y el que tiene niño hay que bañarlo para el colegio y eso. Pero yo llevo, yo llevo, si mañana ni usted es de septiembre, quiso. A mí mañana le toca. Cogió un perrito y se lo quitó la asistenta. Yo no tengo más nada que decir, que esperemos que os guste la comparsa, de verdad la hemos hecho con todo el cariño. Y a partir de mañana estamos en la calle de Arco dándolo todo. A mediodía en el Valpata, por la tarde en el Rute y en el Arte. Y nada, espero que os guste de verdad de corazón. Y para no ser más bueno, ¿no? Va a decir, voy a invitar a mi compañero Abelito que le ha decir una cosita, ¿vale? Muchas gracias y espero que os guste. Ahora para despedirnos vamos a hacer la presentación del año pasado, que fue una presentación también que nos costó mucho trabajo porque tenía sus cositas. Y para ello quiero subir a un compañero de nosotros que este año por motivos de trabajo y de deporte y demás no ha podido salir con nosotros. Yo lo animo que suba ahora con nosotros a cantar la presentación. Don Antonio Rordán, pase usted por aquí. Ese, 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 ese. Pase usted por aquí, ¿dónde anda? Que yo lo vea ahí, ahí está. Hombre, claro. Es para acá, ven. Pase usted, pase usted. Bueno, y con esto nos vamos a despedir, ¿vale? Espero que os haya gustado y vamos allá. Viva el cariño Abelito, ole. Que se toque el mono en medio, que viene copito, pechillo, mira. Yo a ver si va a tomar un toro, al final nadie va por alante o qué. Ola, a ver, a ver. Ola, samane. Ola, samane. Cuando vio una fina su creación, entregó soldados celestiales que llamó a rengeles de salvación para protección de todo tu hogar. San Miguel, el patrón de esta bendita tierra, todo aquel que quiera hacerte daño a ti, juro que me pongo en pie de guerra. Mi espada para defenderte, mi escudo para protegerte, si te encadenan, si te encadenan tu libertad. Que no hay esclavitud ni una mayor condena, que seas preso de esos políticos que embenean. La sangre al pueblo con sus mentiras pierda la pena. La sangre al pueblo con sus mentiras. Mi espada para defenderte, mi escudo para protegerte, si te encadenan, si te encadenan tu libertad. Que no hay esclavitud ni una mayor condena. Que seas preso de esos políticos que embenean. La sangre al pueblo con sus mentiras pierda la pena. que no hay esclavitud ni una mayor condena, que no hay esclavitud ni una mayor condena. La sangre al pueblo con sus mentiras pierda la pena. Que no hay esclavitud ni una mayor condena. Bueno, ya para irnos, ¿no, Jesús? Total, ya para despedirnos queríamos hacerle un homenaje al capitán y queremos cantar para irnos ya al credo y nos gustaría que nos ayudara ahí entre estos a cantarlo, ¿vale? ¿Se lo sabe aquí más o menos entre el 70 y el 20%? No están sallados, ¿eh? También hay que decirlo, y esto no es tostería, no están sallados, ¿vale? Si nos equivocamos, culpa a ustedes. No, hombre, que me gustaría que lo cantáramos, el que pudiera, talarearlo, el que sepa la canción que la cante también, ¿vale? Es libre. Total, que muchísimas gracias a cómo se habéis comportado, que no habéis comido pipa aquí dentro ni nada. Ya no vale reclamar dinero, pero yo creo que se mataron a tu dinero. ¿Cuántos kilos y cuántos litros habéis traído? Están ahí, están ahí. Hay que contarlo, ¿no? ¿No está? Bueno. Pues muchísimas gracias y hasta mañana. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.